¡Suscríbete al canal! 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 No, es que si me maquillaras a mí fuera en otro canal, ¿no? O sea, es tu canal, yo tengo que maquillar a ti. No, pues es el reto, yo maquillarte a ti porque yo voy a estar a ciegas. ¡Ay no! ¿Por qué no me dijiste antes? ¡Te dije! Maquillo a mi hermana con los ojos vendados. No, me voy a desmaquillar. No, te voy a desmaquillar mucho, solo la frente y quitarte los enchapetes. Ok, hermana, traes ahí el pañuelo mágico con el cual me voy a tapar los eyes. Te voy a maquillar para qué ocasión. Tu primera cita. Porque nunca has tenido una primera cita bien, ¿no? Bien bien, no. Esa pero no contó. Esa no contó. ¿Por qué te tapas la cara? ¡Qué te apena! Ok, entonces la vamos a maquillar para su primera cita. Es un maquillaje con el cual ella va a salir y va a conocer al amor de su vida, persona que odiaré. Así que la voy a preparar para que vaya y lo conozca. Siento que la queña dice que va a ser bien celosa y no sé si va a ser celosa. Siento que no nos vamos a llevar bien. Me gustaría invitarla a los viajes y cosas así. Aquí la pregunta es, ¿yo te tengo que pasar los productos? No, 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 yo los tengo que agarrar porque esas ciegas, yo te maquillo. Usted aquí se va a poner linda, me va a estar leyendo preguntas, vamos a estar hablando. Este es un maquillaje para tu primera cita, te tienes que ver linda, icónica, natural, con presencia. Yo no creo que quede así, ¿verdad? Pero bueno. No se sabe, Loisa, ¿por qué me gustas? Con los ángeles que hizo ayer. Ok, continuemos. Vamos a empezar. Primero, pues lo primero, ¿no? Así que... ¿Cuál es la contra? Quito mi Face ID y la maldita. Pero te las dije. Pero ¿por qué por el contra sigue diferente? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué te importa? Oye, con todo respeto, ¿qué te importa? Ay, ya te vamos a maquillar y empiezas a leer. Vamos a comenzar a hidratarte la cara. Comparte ropa y a quién le molesta más. Antes le molestaba más a ella, pero ahorita sí, o sea, ahorita compartimos literal nomás los calcetas. Ajá, todo, calceta, tenis, trajes de baño, tenis, bolsas. O sea, solo una bolsa que es la que yo uso para el diario y una bolsa que yo uso para el diario es la que no compartimos. Ajá. Cuando yo recién llegué, o sea, yo, 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 yo traía ropa. Pero es que también estaba muchísimo más flaquita. Y es que antes no nos quedaba más a ella. Entonces ella sí me podía robar ropa y yo a ella no, y eso me molestaba. Ahora que ya nos robamos mutuamente, porque ya nos damos en las tallas. Ahorita somos casi en la misma talla, nomás ella de arriba es un poquito más, más grande porque pues te tallo. Y yo planín. ¿Planín? ¿Me apodo bien? Sí, soy. Ok, mamá. Ya te puse el moqueador, ya te puse hidratante. ¿Y cómo sabes qué era? Son mis maquillajes, yo los toco y sé qué es. ¿Qué es la frecuente de pelea? Fuertes, una vez al mes se me hace mucho. No, fuertes no. Fuertes yo creo que como unas tres veces al año, yo creo. Pero o sea, así de peleas X, yo creo que todos los días. Discutemos por cualquier cosita. Por cualquier cosa. Hace rato porque estábamos grabando TikTok y ya con eso estamos de que es casi más. Me dio coraje porque me hizo grabar un TikTok cinco veces. Nunca supe bailar, perdón. Ok, ando buscando la base. ¿Con quién se la pasa más su mami? ¿Con Kenia o con Eloisa? Yo creo que igual. No, yo siento que ahorita un poquito más contigo porque ella va más seguidos a comprar cosas saludables a la healthy. Es que yo voy más a la healthy, pero o sea, yo voy más a su casa. Y también voy a la rose a ponerme pestañas y a ponerme uñas. Entonces yo voy más. Y a Eloisa nada más va a healthy, entonces tarda muy poquito y solo va por nieves como dos veces a la semana. ¿Harían una canción juntas? Por mí sí, pero Eloisa no quiere. Yo sí la quiero hacer, pero o sea, yo sé que yo conozco a nuestra gente. O sea, yo siento que me van a exigir de que hazte cantar. Yo no quiero ser cantante, o sea. No, pero puedes aclarar. No quiero ser cantante, sí profesor. ¿Puedes aclarar que solo quieres cantar? O sea, me gustaría hacer una canción contigo, o sea, para tener, no sé, como ese recuerdo, o sea, no sé, esa viejita es buena nuestra canción, no sé. ¿Qué es eso? Correcto. ¿Dónde te lo estoy poniendo? A ver. Me lo pusiste en el cachete. Yo ya estaba lista para la revelación de sexo. Ay, bien puesta ya. Kenia, ¿qué sentirás cuando Eloisa te diga que se va de la casa? Pues nada, la verdad. A volar, hermosa, me dice. La verdad, se sentiría muy sola. No, de verdad, yo lo que... Me iré con tu perro. Ay, yo voy a dar a mi pestaña. Ay, acuérdate de mi... A ver, también a tu mano, por aquí está mi ojo que tengo una perrilla. Cuidado. ¿Quién es la hermana con mayor ropa? Yo tengo un problema, soy compradora compulsiva de ropa y de cosas para la cara. No, es que yo para... O sea, compro cremas, tengo tres cajones de cremas, pero ya me prometí sacarlas todas y utilizarlas. Hasta que me las acabe, no voy a comprar ni una sola crema. O sea, que la parte, por ejemplo, de los suéteres, o cosas que no se ven de Shane, o sea, esa parte está más grande de ella. Pero en zapatos, yo siento que yo tengo... Ay, Lolo, esa tiene... O sea, yo tengo una expresión con zapatos. En un arsenal. En pantalones, ahorita casi todos los pantalones que están arriba son míos. A ver, no te muevas, no leas. Volteame a ver. Tenemos que hacer el tres para que se te vean, para que no se te vean un cachete. Te voy a pegar, la que se vea. Te estás metiendo con... Con inseguridades, perra. Pero cuando se pelean, ¿quién es la que se disculpa? La Kenia, porque yo siempre tengo la razón. Ay, sí, es una viejita, anciana renegona. A mí, estos son viejitos que se sientan en unas poltronas en los ranchos. Las noches, ese tipo de viejitas. Pero es que yo sé, o sea, cuando me peleó, yo sé que tengo la razón. O sea, es que la Kenia todo le molesta. Todo te molesta. En algunas cosas tú tienes razón, pero yo sé que yo... Ay, pelo. Palo, no te muevas. Recuerda que es blanco. Si me pones café, me voy a tener que bañar. Que es la cosa que más les gusta hacer cuando están juntas. Lo que más nos gusta hacer es ver series, ver series y comer. ¡Palo, no! Ya podía. No te muevas, esto está muy complicado. Te quiero dejar que... Mira, ¿qué? Eloisa, ¿tiene planes de irse de la casa cuando sea mayor de edad? Sí. Dice. Tengo planes, que lo hagan. Tengo planes, pero en cuanto recibo la luz, recibo el agua. ¡Hermana! 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 Que ya no me gustó. ¡Ay, quiero más! Pues es que, o sea, yo me he dado cuenta, o sea, que yo siento que yo sí la voy a hacer para vivir sola. O sea, porque aquí, Kenia, acéptalo. Yo antes, yo así de que háganme todo, yo soy una... Mira, mira. Escucha. O sea, yo a la mañana, yo me hago el desayuno y me levanto sola, yo recojo mi cuarto, nomás no lavo ni hago la comida. Es lo único que no hago en esta casa. Y pues no pago, porque la gente no me cobra. Pero si no, pues si me quieres pagar... ¿Por qué? ¡Champu de coco! Pero, o sea, por ejemplo, a mí en la mañana, en cuanto me levanto, yo organizo la cocina porque me estresa ver cochino de lo que deja ella. Entonces, yo siento que yo sí voy a poder vivir sola. Aparte, disfruto la soledad. Tengo a la señora Luz. La señora Luz. Llega muy tarde, llega la una. La señora Luz siempre que llega. ¡Buenas noches! Bueno, yo siento que sí voy a poder vivir sola. Que se pueda mantener es otra cosa. ¡Champu de coco! ¿Cuál es la preferida mamá? Siento que quiere más a la noche, pero yo soy su preferida. Ay, no sé. Nunca me he puesto a competir con eso. Me da igual. Me da igual. ¡Whatever! 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 ¿De los amigos que le conoces a él, ¿otraería que anduviera con alguien? Tiene muy pocos amigos y los que le he conocido son o muy fresas o muy buchones. No me caen mal, pero no me gustan para él. No, es que... ¡Ay, no! ¡Ah, lo paso ya! ¡Es de 13 años, genial! ¡Por eso! ¡No, pero es un puchón! ¡Es un señor atrapado en el cuerpo de un brillo! ¿Qué pasó, oigan? No sé, es que casi no me llevo con niños. O sea, tengo más amigas niñas. Pero o sea, siempre que salgo con ellas es como que vamos a comer, a desayunar o cosas así. Entonces a la que ya casi no le tengo que conocer. ¿Serán constantes en el canal de Team O? Pues por mí sí, porque yo soy una persona muy organizada, pero Loisa de repente tiene sus bajones. Y puede que si un día quedamos de grabar y amanece, me sale un grano. No quiero grabar. Antes sí tenía eso, ahorita ya con los granos, pero o sea, ya con otras cosas sí. O sea, y es que yo vivo de agendas, yo vivo de organización. O sea, si yo no tengo algo organizada, yo me encerro en mi cuarto. O sea, yo ocupo tener mi vida organizada literal con horas. Entonces, o sea, si me ponen de que vamos a grabar el miércoles a tal hora, o sea, yo ya. O sea, estoy mentalizada, ¿saben? No sé si me entienden. Es que eres muy mental. Ay, me encanta que me quieres la teta. Sí. Ay, ay, güey. ¿Y saben qué colores ha grabado? Claro que sí. Estoy por los marrones. ¿Quieren tener hijos? No. Ahí quiere, entiende. Ay, es que a veces digo que sí, pero es que a veces no se antoja. Miren, les voy a contar por qué digo eso. Yo cuando tenía 18, yo decía que a mis 25, decía, ay, 7 hijos, estaré bien. Sí. Ahora que tengo 22 casi, o sea, veo los 25 muy cerca y ni de por aquí me pasa a tener un bebé. Entonces, yo digo que a mis 30, pero siento que voy a tener 26, 27 y decirte en 3 años un hijo. No creo. Pero no sé, o sea, porque el destino puede cambiar mucho, ¿saben? Pues yo siempre digo que no, o sea, pero o sea, en el futuro se me antoja tener, pues voy a tener ella. Sí, se da, se da, pero es mi pareja, es una persona que no quiere tener hijos. Yo estoy feliz también porque me gusta mucho viajar, ser libre, experimentar. Entonces, yo siento que un hijo es una responsabilidad muy grande. Yo siempre quiero adoptar desde chiquita, siempre he dicho que quiero adoptar. ¿Cómo te sientes hasta este momento? Muy fea. ¿Por qué? Ok, voy a proceder a aplicarle el iluminador. ¿Con la misma brocha? Sí, yo me lo pongo con la misma brocha. Los labios, las mejillas, arriba de la ceja. Yo sí por terminar, hermana, solo me faltan los labios, pero puedes proceder a leer las últimas preguntas. Hacerme el labial, chicas, gracias. A ver, me tengo que ir con los... No, y Octa, pareces un tractor. Yo estoy bien pesado, pesa 7 kilos, mijo. ¿Labios, trompa? Es verdad, es que la sensación. Ay, odio pintarme la boca. No te muevas, me vas a arruinar. Uy, niña. Tampoco tengo la boca cerrando ya. Ok, última pregunta con los ojos vendados y ya te voy a ver. ¿Cuándo fue el momento donde se sintieron más unidas? Yo creo que, o sea, cuando estabas en la puerta, ibas a... Puerta es el rancho. Ajá, puerta es el rancho. Ibas a verme los fines de semana, siento que ahí nos unimos más. Sí. I feel it. ¿Qué cosa han aprendido una de la otra? Otra. Pues que se puede dormir bastante. No, mentira, yo he aprendido que se puede cambiar. Eloisa ha cambiado mucho, se ha hecho más organizado, un poquito más responsable. Ha cambiado su humor, o sea, su forma de pensar. O sea, eso él ha aprendido, como que aprende mucho. O sea, y eso me gusta. Me ha gustado ver su crecimiento, vaya. Yo he aprendido, o sea, que puede salir literal de cualquier cosa. O sea, porque me ha tocado ver las experiencias que he tenido hoy ahí. Son fuertes. Eres fuerte, perra. I'm stronger, perra. Literal, te puedo sacarlos más... ¡Ay, ya! Quítame esta cosa, ya me está dando ansiedad. Cierra los ojos, cierra los ojos. No, mamá. Se me aplastaron. Oye, quedaste bien, pato. Se me aplastaron mis pestañas. De Rose House. Ok, hermana, la verdad, yo pensé que te había dejado peor. O sea, mira, déjame explicarte. Te miras bien de la piel. Las sombras, a pesar de que están descoordinadas, combinan con tus ojos y tienen la misma gama de color. Y la boca, pues sí me la volé, la neta. Pero te miras bien. ¿Por qué quejarse? No. Pero bueno, ¿cómo te sientes Eloisao? Me siento toda la cara que me apusa. A ver, me encanta. Es que tienes como shining. Me encanta que se te pintó tu cabello. Es feo. Me gusta. Es feo. Pero bueno, no olviden pasar por nuestro canal secundario que es Mon. Se lo vamos a dejar aquí en la cajita de descripción. Si no, aquí va a estar apareciendo el link. Y tampoco olviden ir al canal más olvidado de la paz de la tierra, Eloisao. Lo que es tener dinero, pues no ocupa. Mírala, a mí me gusta. Nos vemos en un próximo video, en un próximo día. Ya saben que los quiero, que te quiero, hermana. Yo sé que no eres muy dada de venir a canales, de cotizas. Pero bueno, nos vemos en un próximo día, en un próximo día. Ya saben que los amo, los quiero demasiado, se me cuidan. Bye, bye. Listo. Vamos a recoger esto. Déjame listo las manos. Ay, me dejaste bien fea, ¿eh? Ay, palo.